Por muchos, cien y miles de años más... Bueno... ¿Alguna especial? Dale. ¿Eh? ¿Digo más cosas? Ah, bueno. Sí, dale. Nada, estoy re contenta porque que en una biblioteca haya cientos de niños divirtiéndose con payasos y hablando a Romé y Julieta y leyendo libros y pidiéndonos por favor ahora que abramos la biblioteca para leer, estoy re feliz. Diez años que no fueron al Divino Botón. Sí, re lindo. Así que bueno, estamos contentos, contentísimos.